Si tú supieras lo que siento cuando yo te miro Y que tengo miedo de que me delate algún latido Te toque, prometí que esto no tenía sentido Y ahora pido en las noches, señor, que sueñe conmigo Si tú supieras lo que siento cuando yo te miro Y que tengo miedo de que me delate algún latido Te toque, prometí que esto no tenía sentido Y ahora pido en las noches, señor, que sueñe conmigo Te voy a ser sincera, muñeca Es que también me tiene la cabeza No sé que te gustó, es que tú me gustas Pero tú no dices, ay, eso me estresa Quiero que me digas lo que sientes Y qué es lo que tú piensas Cuando tú me ves a mí Cuando yo te veo Pienso que soy un chamaco feo Dime si tú piensas así Sé que mis ojos pueden decir más Que mil palabras Es lo que tú sientes, mi niña ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué será? Me tiene algo confuso El que tú me pones nerviosa Y que sonríes de esa forma Que el día me transforma Y me pone a pensar Si tú supieras lo que siento cuando yo te miro Que tengo miedo de que me dejaste un latido Te prometí que esto no tenía sentido Yo pido la noche, señor, que sueñe conmigo Si tú supieras lo que siento cuando yo te miro Que tengo miedo de que me dejaste un latido Te prometí que esto no tenía sentido Yo pido la noche, señor, que sueñe conmigo Tal vez estás también muriendo de amor por mí ¿Cómo me muero por ti? Quizás pensas en mí lo mismo que te pienso yo Quizás horas por mí en tu cama así como lo yo Quizás la falta de sueño está haciendo efecto Estoy de mentir de tanto Pensate en mi caco, ta chueco Quizás por eso es que me miras siempre al caminar O quizás solo que mi falda no te ha de gustar ¿Qué será? ¿Qué sé yo? Señor, dame solución Si será así o será mi imaginación Sé que mis ojos pueden decir más que mil palabras Palabras Llega tu hermana y saludo familia Si tú supieras lo que siento cuando yo te miro Y que tengo miedo de que me delate algún latido Te pido que prometí que esto no tenía sentido Y ahora pido en las noches en lo que sueñe conmigo Si tú supieras lo que siento cuando yo te miro Y que tengo miedo de que me delate algún latido Te pido que prometí que esto no tenía sentido Y ahora pido en las noches en lo que sueñe conmigo Me tiene algo confusa el que Tú me pones nerviosa y que Me tiene algo confusa el que Tú me pones nerviosa y que Sonríes de esa forma que el día me transforma Y me pone a pensar Sí, sí, parra Y ya tú sabes quién soy yo Que se cerró el pelo y está mi tardón Yeah, 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 yeah Oye, un consejo Yeah, pone tu corazón A tus sentimientos En las manos de Dios Superfogada